Bueno, lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio, un ejercicio. Un ejercicio como el que tenían en el diagnóstico que vimos el jueves. Entonces, vamos a hacer el ejercicio y vamos a ir definiendo entonces la manera en cómo vamos a trabajar de aquí en adelante en esta materia de análisis estructural y también en la de análisis estructural avanzado. Entonces, vamos a tener una viga, una viga que es estáticamente determinada. Eso significa entonces que nosotros vamos a tener solamente tres incógnitas que son las... que son las tres ecuaciones de equilibrio que nosotros tenemos para hacer que esa viga se quede en esa posición. Es decir, para que la viga esté en equilibrio. Entonces, esta viga va a tener estas cargas. Tiene una carga distribuida de 2.200 kilogramos sobre metro. Y en el extremo va a tener una puntual de 3.000 kilogramos. Entonces, esa es una viga estáticamente determinada que la podemos resolver con las ecuaciones de equilibrio. Las ecuaciones de equilibrio serían suma de fuerzas en Y igual a 0, suma de fuerzas en X igual a 0 y suma de momentos también igual a 0. Suma de momentos en cualquier punto igual a 0. Entonces, para hacer nuestro análisis, lo primero que vamos a hacer, pues, obviamente es ponerla en equilibrio, pero vamos a encontrar primero la reacción en B. Y entonces, para poder encontrar la reacción en B, lo que vamos a hacer es suma de momentos en A, así igual a 0, y vamos a definir la dirección de los giros en esa dirección positiva. Esa es la primera convención. Vamos a hacer suma de momentos en A, vamos a considerar los giros que van en contra de las manecillas del reloj, como positivos los giros, y en el sentido contrario, pues, negativos. Como ya sabemos, como ya sabemos en dónde vamos a hacer la suma de momentos, entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, el cual contiene solamente fuerzas y distancias. Fuerzas conocidas y fuerzas desconocidas. Entonces, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, y vamos a tener aquí una reacción en A, acá vamos a tener una reacción en B, y vamos a tener una fuerza conocida, que sería la de 3000, y otra fuerza, que sería la fuerza equivalente de su carga distribuida. Las distancias que vamos a tener, entonces, serían con respecto a el apoyo A. Es decir, de aquí a aquí va a haber 3.4, de A hasta B son 5, y de A hasta la puntual son 6.8. Así. Ese es nuestro diagrama de cuerpo libre, con las fuerzas desconocidas y las fuerzas conocidas. Esta sería la fuerza equivalente de toda la carga distribuida. Si lo consideramos, pues, como un rectángulo, sería toda la base por la altura, y esa sería el área. Y esa fuerza equivalente, entonces, quedaría al centro de la base de ese rectángulo, por lo tanto, serían a 3.4 la posición. ¿Tienen preguntas hasta ahí? ¿De momento no, ingeniero? Ok. Entonces, pues hacemos la suma de momentos, ¿no? Sería menos 2200 por el 6.8, por el 6.8 sobre 2, que es este 3.4, más la reacción en B, más la reacción en B, por 5, menos los 3000 por 6.8, igual a 0. Es decir, la suma de momentos sería fuerza por distancia, y para cada una de estas tres fuerzas, lo que vamos a hacer es considerar que la viga está fija en este punto, alrededor de donde estamos haciendo los momentos, y que le vamos a aplicar de a una por una las cargas por separado. Entonces, si yo le aplico esta carga, pues va a intentar hacer girar la viga en esta dirección, y en esa dirección los momentos o los giros son negativos, porque serían contrarios a esta convención. Luego, RB, si le aplico nada más RB, entonces la viga va a girar en esta dirección, y entonces el momento es como este. Es decir, este punto A va a girar, intentar girar de esta manera, y entonces ese momento es un momento positivo, por su brazo de palanca, que son 5, que sería la posición desde A hasta RB. Y los 3000 también, lo aplican solo los 3000, lo fijan en A, y entonces intenta hacer un giro en la dirección negativa, por eso es aquí negativo. Y por su brazo de palanca, que sería la distancia desde A hasta los 3000. Y eso me da entonces 3000 por 6.8 igual a 0, que es esta sumatoria que tenemos acá. Y de ahí, si se fijan, la única incógnita es RB, pues entonces despejamos RB. ¿Cuánto vale RB? 14252.8 Vamos a cerrarlo así a a 3 dígitos, pero redondeado, no cortado. Ok. Con esa ecuación de equilibrio, pues lo que encontramos es la reacción en B. Me hace falta la reacción en A. La reacción en A la vamos a encontrar con la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y vamos a definir la dirección hacia arriba positiva. Y entonces vamos a tener la reacción en A va hacia arriba, es positiva, menos los 2200 por el 6.8 más la reacción en B que acabamos de calcular menos los 3000 igual a 0. Y de ahí despejamos R. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da eso? No. No. Gracias. Me da tres mil setecientos siete punto ciento noventa y tres. Punto ciento noventa y tres. A mí me da lo mismo, pero punto dos. Sí, da, bueno, a ver, revísalo. Me da dos quince a mí. Por eso les decía que redondeado, chéquenlo. A mí igual me da ciento noventa y tres. Ah, ok. Entonces así lo dejamos, no pasa nada. No pasa nada. ¿El de arriba sí le dio eso? Sí. Ok. Sale. Ok, entonces una vez que ya tenemos las reacciones, entonces decimos que la viga está en equilibrio. Y entonces nuestra viga, nuestra viga con tres mil setecientos siete punto ciento noventa y tres. Y con catorce mil doscientos cincuenta y dos punto ochocientos siete y el dos mil doscientos. Ya, la viga está en equilibrio. Esa viga, con esas fuerzas, ni se puede desplazar así de manera vertical. Obviamente no se puede desplazar de manera horizontal porque no tiene cargas en esa dirección. Y tampoco puede girar. Entonces la viga va a quedar en esa posición, exactamente en esa posición. Este punto no se mueve, este punto tampoco se mueve. Y la viga entonces va a quedar así en esa posición como si estuviera flotando. ¿De acuerdo? La siguiente parte que vamos a hacer es encontrar las fuerzas internas. Es decir, ¿cómo varían las fuerzas internas? Es decir, ¿cómo varía el momento y el corte a lo largo de la viga? Entonces, para eso, pues vamos a definir o vamos a ver en la viga cuántos estados de carga tiene. O cuántos segmentos con carga tiene la viga. En este caso, ustedes pueden ver que si analizamos la viga así de izquierda a derecha, podemos ver que aquí está la reacción, es una fuerza. Luego está la carga distribuida. Entonces, toda esta carga es la misma hasta que llega a este punto donde aparece la otra reacción. Entonces, este va a ser un estado de carga para hacer una función que vaya desde 0 hasta 5. para en una distancia X encontrar el momento y también encontrar el corte o la función de corte a una distancia X. Entonces, si ya tenemos la función, nosotros podemos saber qué valores toma en cada valor de X. Luego, cuando llegamos a este punto, aparece la reacción y entonces ahí cambia el estado y ya no cambia hasta el final que aparece la puntual. Entonces, aquí vamos a tener otro estado de carga y vamos a encontrar el momento 2 y el corte 2. SM1 y SM2 son funciones, son funciones de momento que tienen un rango donde son válidas. Esta sería así, de 0 a 1.8, pero en esta dirección hacia la izquierda y este en esta dirección hacia la derecha. ¿Cómo vamos a encontrar esas funciones de momento y esa función de corte? Bueno, para la primera función vamos a tomar vamos a tomar el segmento donde está donde está la X ese segmento. Es decir, vamos a tomar hacer un corte ahí con el W de 2200 la fuerza de 3707.193 aquí vamos a poner un punto C que sería ese punto la X es hacia ese punto y entonces aquí encontramos M1 de X y V1 de X. Los dos los dos los podemos encontrar con las mismas ecuaciones de equilibrio que tenemos acá. Es decir, hacemos suma de momentos ahora en C igual a 0 esta dirección sigue siendo la dirección de los giros positivos y entonces tendríamos M1 de X va en esta dirección positiva más 2200 por la base que es X y esta tendría una fuerza equivalente aquí en el diagrama de cuerpo libre por el brazo de palanca que sería X sobre 2 menos la reacción 3707.193 por X igual a 0 y de ahí despejamos despejamos M1 M1 de X va a ser igual a 3707.193 de X menos 1100 de X cuadrado esa sería la función de momento desde 0 hasta 5 y bueno pues ya si nosotros queremos saber el valor del momento a una distancia X pues solamente sustituimos ahí la la X y ya podemos saber el momento en ese punto para encontrar el corte hacemos suma de fuerzas en Y igual a 0 hacia arriba también las fuerzas positivas y entonces tendríamos hacia arriba los 3707.193 menos 2200 por X y menos el corte igual a 0 entonces ya si de ahí despejan V1 entonces tendrían así V1 de X es igual a 3707.193 menos 2200 de X nada más este lo pasamos para el otro lado y entonces ya tenemos también la función de corte que es válida también desde 0 hasta 5 hasta ahí tienen preguntas para sacar el momento ya ve que tiene ahí 2200 de X por X sobre 2 la X sobre 2 es constantos es siempre en todas las fórmulas va X sobre 2 no no a ver se transforma en carga puntual si se transforma en carga puntual como este entonces aquí la base de los 2200 es X entonces en este caso la base de los 2200 eran los 6.8 entonces para la fuerza equivalente de esa carga distribuida pues sería una fuerza que pasa por el centroide considerando que este es un rectángulo y entonces sería la altura los 2200 por la base en este caso la altura son 2200 y la base es X es de 0 a X entonces aquí la fuerza equivalente sería 2200 por X y la posición sería al centro a X sobre 2 el brazo de palanca de aquí a acá es X sobre 2 entonces tendría aquí 2200 2200 por X es la fuerza esta sería la fuerza y este es el brazo de palanca aunque entonces depende no es exactamente así constante sino depende donde tú hagas el corte y cual sea la base del W sí gracias ok y entonces lo mismo lo mismo podemos hacer para el otro segmento también tomamos tomamos el segmento donde está la X este segmento lo tomamos y entonces nada más me queda así el W acá sería la puntual de los 3000 y acá tendríamos el momento M2 y la función 2 los momentos los vamos a hacer en este punto ese es el punto C y la X lleva esa dirección hacia allá ¿de acuerdo? entonces si yo repito hago suma de momentos en C y lo igualo a 0 de nuevo entonces ahora el momento M2 sería negativo sería menos M2 de X menos la carga sigue siendo la de 2200 y sería los 2200 por X y por X sobre 2 menos los 3000 por X igual a 0 que es obviamente les decía aquí la suma de momentos en C y los giros en esa dirección serían positivos y entonces si despejamos M2 y despejamos M2 pues van a quedar iguales ¿no? tendríamos M2 de X va a ser igual a menos 1100 de X cuadrada menos 3000 X así y la función de corte también la sacamos con suma de fuerzas en Y y entonces tendría V2 de X menos 3000 y menos los 2200 por X igual a 0 y entonces aquí V2 de X va a quedar 3000 más 2200 de X esta es la función de corte para este segmento que sería de 0 a 1.8 hacia la izquierda y esta sería la función de momento también para ese segmento que serían estos dos que tenemos acá maestro en la función de V2 de corte no sería negativo porque va hacia abajo el corte ah no va hacia arriba es cierto estamos cortando del lado derecho si cortamos del lado derecho entonces lo puse hacia arriba y de nuevo de nuevo esa es una una propuesta de los momentos ahorita lo vamos a verificar y una propuesta también del corte ahorita lo verificamos eso ok entonces esas son las funciones de momento esas funciones de momento me dicen como el momento varía a lo largo de la viga con esas dos con esas dos funciones tienen preguntas hasta ahí el número de funciones pues va a depender del número diferente de estados de carga que ustedes tengan y habría que hacer para cada estado de carga diferente un segmento es decir va a haber una curva esa curva es continua pero donde termina una inicia la otra el diagrama de momentos entonces sería así una línea o una curva una función continua vaya bueno ya tenemos las funciones de momento ya tenemos las funciones de corte ahora vamos a definir cómo vamos a graficar vamos a definir cómo vamos a graficar para graficar pues primero vamos a tabular para conocer los valores vamos a hacer una gráfica de x y donde x sería la distancia de la viga y y sería los valores del momento le puedo borrar de este lado si ok entonces una vez que tenemos las funciones pues vamos a tabular vamos a tabular esas funciones y luego los vamos a graficar entonces tschüss obviamente en cuanto más más pequeño sea el intervalo de su tabulación pues la curva les va a dar más real ¿no? entonces vamos a hacerlo así sería x y m1 de x 0, 1, 2 3, 4 4.1 4.5 y 0 y la otra función la vamos a también hacer así 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 y 1.8 entonces bueno pues tabulen esos valores de la función de la función m1 esta función m1 que tenemos aquí y tabulen o evalúen la función en estos puntos la función de m2 que tenemos acá menos 1000 x cuadrada menos 1100 x cuadrada menos 3000 x ¿cuánto le dan esos valores? este está en 0 y 0 y esta en 0 pues también es 0 sí sí 2.5 y 0 5.0 3.5 y 0 3.5 y 0 y 0 y 0 ¿Lo están tabulando? Sí, el primero me dio 2.607.193. .193, profe. Oh, no lo escuché. Perdón. Ah, sí. Ok. El segundo da 3.014.386. 1.221.579. El que sigue me da menos 2.771.228. Ya tengo todos, Inge, se los paso. De ese. Bien, bien. El otro es menos 5.592.631. El de cuánto es menos 8.964.035. A ver, los demás chéquenlo, porque mis plumones no aguantan mucho. Así es. Igual. Y esto, pues todo está negativo, ¿no? Sí. Lo que va a decir. No. 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 Gracias. 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 Oh, 2,196, ¿no? Sí. Y que todos quedan en número cerrado, ¿verdad? Esos. No sé, yo creo que sí, ¿no? Es que el último, el 1.8, quedó como menos 8,964 cerrado. Ah, ok, sale. Y esto entonces, nomás para terminar aquí. ¿El cuál es? ¿0.9? es menos 3591 5184 y menos 6.975 ok entonces vamos a definir vamos a definir como vamos a graficar esos momentos es decir nosotros tenemos nuestra viga así nuestra viga así y acá también serían así aquí son 5 y 1.8 acá es 0 y acá es 0 a ver los momentos cuando se aplican sobre una viga producen deformación y la deformación puede ser puede ser así de tal manera que arriba hay compresión y abajo esfuerzos de tensión y entonces los momentos se aplican así hacen que la viga se deforme de esa manera si si pasa esto que arriba hay compresión y abajo hay tensión entonces el momento va a ser un momento positivo estos momentos estos momentos que están aquí aplicados en los extremos van a tener la dirección positiva van a ser van a ser positivos esas serían las direcciones positivas y cuando se aplican los momentos y producen una deformación así donde abajo hay compresión y arriba tensión entonces los momentos van a ser negativos y nosotros vamos entonces a revisar si yo aplico el momento en este extremo y el momento la dirección del momento va en este sentido entonces este es su momento negativo si yo aplico el momento en este nudo en este punto y el momento va en contra de las amanecidas del reloj pues entonces es positivo positivo si yo lo aplico de este lado y va en esta dirección entonces de este lado este es el momento positivo ¿de acuerdo? y entonces una vez que definimos si los momentos son positivos o los momentos son negativos los vamos a dibujar arriba los negativos arriba los negativos y abajo los positivos ¿cómo sabemos la dirección? ¿cómo sabemos la dirección que tiene el momento en cada punto? pues con base con base en el valor que nos dio aquí en la evaluación de la función de momento yo digo si en el 1 en 1 el momento me dio positivo entonces va en esta dirección que yo lo había propuesto aquí es decir que aquí el momento va en esa dirección el 2 también es positivo entonces va en la dirección en la que yo lo propuse así el 3 también es positivo y el 4 ya es negativo entonces ya no va en esta dirección sino que iría en el otro sentido así el 4 5 también es negativo entonces también iría en esta dirección y el 5 pues también así entonces ya colocadas las direcciones reales de los giros es decir una vez que sabemos en qué dirección está girando la viga pues entonces podemos para este segmento a verificarlo con cada una de estas dos de la convención que tenemos y entonces podemos ver que se parece a este es decir que este momento es un momento positivo y si es un momento positivo lo voy a dibujar abajo ¿de acuerdo? entonces bajamos aquí 2600 y trazamos ahí la curva luego vamos al 2 ya vimos que era como este también que también es positivo y entonces lo dibujo aquí abajo y en el 3 también es positivo lo dibujo aquí en el 4 en el 4 si se fijan es como este es decir va en este sentido de este lado entonces el momento es un momento negativo y si es negativo lo voy a dibujar ¿dónde está? 2000 aquí arriba así luego en 4.5 también también es un momento negativo lo dibujo aquí arriba y en 5 pues también y entonces ya puedo tener ahí mi mi función de momento así ¿de acuerdo? del otro lado del otro lado nosotros definimos el momento en esta dirección en la dirección de la amanecilla del reloj así y resultó que todos son negativos entonces no van en esta dirección sino van hacia abajo así todos incluso este de acá también y entonces si todos son en esa dirección son como este son como este si se fijan este punto hacia abajo este punto hacia abajo entonces todos son negativos como todos son negativos pues todos los dibujo los dibujo arriba ese es uno ese es el otro ese es el otro ese es el otro y este es el que ya tenemos ahí no es de 8.964 así y entonces de esa manera es como vamos a dibujar los diagramas de momentos ¿tienen preguntas? lo que estamos haciendo es dibujarlos por el lado de la tensión si se fijan aquí hay tensión y acá arriba hay tensión entonces estamos dibujando los momentos por el lado de la tensión y bueno pues normalmente cuando hagan diseño cuando hagan diseño necesitan saber dónde hay tensión y dónde hay compresión y entonces cuando ustedes ven el diagrama de momentos pues pueden decir aquí hay tensión y acá hay tensión aquí arriba hay compresión y aquí arriba aquí también aquí por este lado también habría compresión es decir que esa ya no se ve esa línea no se ve es decir que su viga su viga entonces se va a deformar así aquí hay compresión abajo tensión aquí hay compresión arriba tensión ¿de acuerdo? sí de acuerdo vale bueno ya nomás nos falta el diagrama de corte pero eso lo hacemos mañana ¿tienen preguntas? todo bien Inge ok entonces pues nos vemos mañana gracias muchas gracias mañana gracias profe le iba a preguntar la actividad de las cubiertas en el EDI ¿la tenemos que subir todos o únicamente el que el líder del equipo? era en este solamente era solo el del equipo solo el del equipo ajá en el otro grupo si eran todos ah muy bien pues gracias dale nos vemos en el próximo Gracias. 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 Gracias.